Que cantando se abelan, que el iconito tiene los corazones Que la tierra se abelan, que el iconito tiene el mar Que la tierra se abelan, que el iconito tiene el mar Canta y no llores, porque cantando se abelan, que el iconito tiene los corazones Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se abelan, que el iconito tiene los corazones Es verdad que tienes, que el iconito tiene los corazones Canta y no llores, porque cantando se abelan, que el iconito tiene los corazones Canta y no llores, porque cantando se abelan, que el iconito tiene los corazones Canta y no llores, porque cantando se abelan, que el iconito tiene los corazones ¡Gracias!